y buenas amigos de youtube en el día de hoy le vengo a traer clase o ya el hackeado como podemos ver tiene el dinero ilimitado y las gemas también le voy a dar una pequeña demostración antes de enseñar a instalar el juego como pueden ver el link no tiene copiar para los que vayan a hacer vídeos para youtube igual que yo vean a echar una batallita de un pronto para que vean cómo es el juego pueden ver como pueden ver el tipo no es muy inteligente al parecer que no es tan bueno que no es tan bueno pero pero y 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 Yo pensaba que esta batalla iba a ser más rápida, pero al parecer que no. Lo que está peleando es a Oh My God. El tipo sabe jugar, se le admite. Oh My God, aquí me fui a Pikachu. Como pueden ver, aquí, 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 la partida es nuestra. ¡Vamos! 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 Vam! ¡Vamos! 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 Este tipo me tiene corrido. Me voy con todo. Me voy, me voy con todo, me voy con todo, me voy con todo, me voy con todo. ¿Me pudieron ver? Esta fue mi demostración. Y este es el juego de Clash Royale. Pueden ver aquí el clan, la guerra, amigos, los desafíos, estos son. Pueden ver. Pueden comprarlo. Pueden comprar todo, vean. El link estará abajo en la descripción. Muy buenas, empecemos. Primero tienen que ir a Google Chrome o a su navegador de preferencia. Vamos a Google Chrome. Descargan este link que les dejaré en la descripción. Le dan en descargar. Le dan a descargar. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado. Luego van a mis archivos. Almacenamiento interno. Download. Loot. Y juegan Clash Royale. Y le dan a instalar. Y eso es todo. Una espera que se les descargue. Y empiecen a jugar su Clash Royale normalito como yo lo estaba. No le digo que le den like y se suscriban porque eso es su preferencia. Aunque a mi me gustara que ustedes le den like y se suscriban. Y nos vemos para las próximas amigos.